¿Cuántas veces dijiste no regresar? Y después de tanto vuelves a llamar Pero es tarde, muy tarde En tus ojos no encontré sinceridad Me cansé de esperarte Fallaste por cobarde Y si tú quieres volver Es mejor que te des media vuelta Tu tiempo ya terminó Y si tú quieres volver Yo ya te tendría una respuesta No me hace falta tu piel ¿Para qué leer un periódico de ayer? Volver contigo es un error que no quiero cometer Si varias veces me juras a que tú eres mi mujer No, no, eso ya pasó y de mí no tienes poder Faltase a la verdad Buscando mi realidad Pasé por varias noches de amarga soledad Mi corazón insistía con extrañarte Pero mi mente besó al olvidarte No guardo rencor No cargo cosas innecesarias Vendrá alguien mejor Y si tú quieres volver Es mejor que te des media vuelta Tu tiempo ya terminó Tu tiempo ya terminó Y si tú quieres volver Yo ya te tendría una respuesta No me hace falta tu piel ¿Cuántas veces dijiste no regresar? Y después de tanto vuelves a llamar Pero es tarde, muy tarde En tus ojos no encontré sinceridad Me cansé de esperarte Fallaste por cobarde Y después de tanto vuelves a llamar Just produce Recuerda que Quien se va sin ser echado Vuelve sin ser llamado Yo soy David Yo soy David Gracias por ver el video.